Joan Sebastián, también conocido internacionalmente como el rey del jaripeo, se encontraba ya físicamente cambiado y un poco débil, pero pasando sus días con su familia y amigos en su rancho Cruz de la Sierra, en Guerrero, gozando del buen humor que lo caracterizaba y aprovechando cada segundo que podía disfrutar. Se encontraba luchando por cuarta vez, con una enfermedad que amenazó reiteradas veces con acortar sus días, pero que casi siempre logró vencer. Esta vez sería la última, y pocos días después de haber sido visto públicamente, perdería la vida en el mismo lugar en el que creó memorias con sus parejas y sus hijos, y donde cinco días antes había fallecido también, el padrino, su caballo favorito, el que lo acompañaba a cada una de sus presentaciones. El artista, mundialmente reconocido, tuvo muchos ingresos al hospital por las desmejoras de su salud, pero aún así se mantenía positivo y aprovechaba cada momento para pasar con sus hijos y nietos. Pero quien más lo acompañó sin dudas fue su hijo Julián, quien fue el receptor de sus últimas palabras, espero que recuerdes que te amo, que celebro tu hermoso y desorganizado talento. Ha sido una bendición y placer tenerte como hijo. Te amo. Tú y tus hermanos son lo más importante en mi vida. Instantes después, a las 7.15 de la tarde, exhaló por última vez y abandonó este plano, dejando tras de sí una historia y una carrera plagada de éxitos, pero también de desgracias, escándalos y momentos que cambiaron la historia de la música. Pero antes de conocer más sobre sus últimos momentos, hagamos un viaje en el tiempo para conocer su historia. El 8 de abril de 1951, en Juliántla, Guerrero, nace José Manuel Figueroa Figueroa, a quien en un futuro lo conocerían como el rey del jaripeo o simplemente Joan Sebastián. De pequeño pasó sus años escolares en dos internados diferentes, uno de los cuales era religioso. En esos años había decidido convertirse en sacerdote, pero su padre se negó rotundamente ya que el pequeño tenía talento para la música. Su abuela, por otra parte, había decidido apoyarlo en el camino de la religión. Tanto así que en contra de la voluntad de su padre, Joan se inscribió como seminarista en el Seminario Conciliar de San José, en Cuernavaca. En esos años compuso una misa que tuvo tan buen recibimiento que supo que su vocación no era el sacerdocio. La primera canción que hizo en público fue Tu camino y el mío, de Vicente Fernández. Lo hizo en un concurso de canto en Cautla de Morelos. Escogió ese tema porque era del ídolo de su mamá y porque no le habían permitido cantar una canción propia. A los 17 años comenzó su carrera musical y oficialmente dejó el seminario. Para poder sostener su carrera como cantante, decidió tomar algunos trabajos de medio tiempo en diferentes lugares turísticos como centros vacacionales. En 1968 tuvo la suerte de que su camino se cruzara con el de la actriz y cantante Angélica María, quien lo escuchó cantar algunas canciones y reconoció instantáneamente el talento del joven. Convencida, le dio el número de teléfono del músico y productor Eduardo Magallanes para que se pusiera en contacto. En sus comienzos tuvo que cambiarse el nombre, ya que según lo que le dijeron, su nombre no era lo suficientemente atractivo para su público y así fue como nació Joan Sebastián. Todavía es un misterio la forma en la que se desarrolló este nombre, pero la historia más verídica menciona que eligió Sebastián por los llanos de San Sebastián, lugar donde pasó parte de su niñez. Otros dicen que puede ser un homenaje al mítico compositor alemán, pero nada es certero. Lo que sí se sabe es que el éxito llegó con este cambio de identidad y no lo abandonó en ningún momento. Este sería el comienzo de su carrera, la cual tuvo altos y bajos, pero con el tiempo logró posicionarlo como una de las voces más importantes de México y el dueño del récord de la mayor cantidad de premios Grammy y Grammy Latino hasta el último día de su vida, con un total de 12. De México al mundo, Sebastián fue el creador de más de 30 discos de estudio, entre los que se encuentran algunos de los clásicos más escuchados en español, y también la voz detrás de las bandas musicales de novelas que marcaron a muchas generaciones. La carrera de Joan Sebastián siempre fue muy exitosa, y eso también llevó a que su vida personal estuviera siempre expuesta a la prensa y a sus fans. Sus relaciones sentimentales estuvieron siempre ante el foco de los rumores y las controversias. Su primera esposa fue Teresa González, y con ella tuvo a sus primeros tres hijos, José Manuel, Juan Sebastián y Trigo de Jesús Figueroa. De ella se separaría poco después del nacimiento de su tercer hijo. Tiempo después conoció a Mara del Carmen Campo, con quien tuvo a su primera hija, Sarelea Figueroa. Esta relación fue relativamente corta, y tiempo después se vio vinculado con la actriz y cantante, también Miss Costa Rica, Maribel Guardia, con quien tres años después tuvieron al quinto hijo del cantante, Julián Figueroa. Este sería el único hijo de la pareja, ya que al año siguiente se separaron luego de que ella se enterara de que Joan le había sido infiel con la actriz Arleth Theran. Lo peor de esto, Guardia se enteró de esta infidelidad mientras miraba la televisión con su pareja sentada al lado suyo. Este hecho marcó el fin de la pareja, y allí el cantante se vio involucrado con Theran por un corto periodo. Luego de esta relación, Sebastián conoció a Erika Alonso, con quien se casó y tuvo una hija de nombre Juliana Figueroa. La pareja se mantuvo firme durante 12 años, y finalmente se divorciaron debido a diversas infidelidades por parte del artista. Finalmente, la última relación que tuvo fue con Alina Espino, con quien tuvo dos hijas, Joana Marcellia y Diabé Figueroa. Si bien se le conocieron muchas parejas y tuvo muchos hijos, también su historia fue marcada por la tragedia y las controversias relacionadas con sus vástagos. Este público conocimiento que la familia Figueroa se vio marcada por la tragedia en reiteradas ocasiones, principalmente con asuntos relacionados a los hijos mayores del cantante. El 27 de agosto de 2006, luego de uno de sus conciertos, su hijo Trigo, que era quien se encargaba de la seguridad del cantante, fue asesinado en Hidalgo, Texas, por unos fanáticos de su padre que insistían en meterse en el camarín del cantante. Trigo se ocupó de que nadie se acercara a su padre, pero tuvo la mala suerte de que uno de los fanáticos tuviera un arma que sacó y le disparó. Su padre, en una entrevista para un medio local, contó su experiencia en ese momento. Lo tuve en mis brazos durante 50 minutos, agonizante, pidiendo yo auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía. El artista mantuvo a su hijo en brazos hasta que lo llevaron al Hospital Medical Center de McAllen, donde falleció. Cuatro años más tarde, el 12 de junio de 2010, Juan Sebastián, su segundo hijo mayor, sería asesinado a las afueras de un club nocturno en Cuernavaca, Morelos. Se dice que el culpable de su muerte fue un guardia de seguridad de un hotel, con quien discutió previamente, pero también existe la teoría de que este crimen fue cometido por el cártel del Pacífico Sur, quienes aseguraron ser los responsables. De manera póstuma, y muy recientemente, falleció además su hijo Julián, de quien ya subimos un video al canal. La muerte de los tres jóvenes tiene algo en común, y es que fallecieron en edades casi similares, entre 27 y 28 años. Se dice que a estas tragedias las rodea un manto de magia negra, ya que Juan Sebastián contaba con una fuerte maldición que afectó a los tres hijos que perdió el artista. También se dijo que a Maribel Guardia también la afectaba todo esto. Tal vez solo sean teorías, pero nunca sabremos si de verdad las muertes están relacionadas entre sí. El rey del jaripeo luchó por 16 años contra un cáncer de huesos que se iba y regresaba a su cuerpo como un huésped no deseado. El mieloma múltiple le fue detectado por primera vez en 1999, y fue una de las mayores batallas que tuvo que enfrentar el artista. Años después logró ganar el primer enfrentamiento, pero no sería el último. El diagnóstico se le presentó cuatro veces en total en su vida, siendo las últimas en 2007, 2012 y 2014. Tras una caída en uno de sus espectáculos, decidió dejar el jaripeo y lo hizo con una serie de conciertos. Explicó también que los médicos le auguraron unos seis o siete años de vida si no dejaba los caballos, pero logró superar ese tiempo. Sin dejar de trabajar a nivel creativo, decidió seguir las recomendaciones médicas y dejar de cabalgar, ya que el desgaste comenzaba a hacerse notorio. En una conferencia de prensa aseguró que estaba listo para enfrentarse nuevamente a la enfermedad. Dijo estar preparado para echarle trancasos cada vez que regrese. En ese momento, no sabía que el mieloma sí estaba de regreso, y tuvo que confirmarlo estando en el escenario en un show de Zacatecas. Hace dos meses que contraté estas fechas. No sabía que iba a tener necesidad de hacer quimioterapia otra vez. El lunes 13 de julio de 2015, abandonaba este mundo a los 64 años luego de una larga temporada de sufrir una batalla interna con la enfermedad que lo atormentó tantos años. Joan Sebastián eligió personalmente el lugar donde quería que sus allegados se reunieran a celebrar su vida. Sería el rancho Cruz de la Sierra, el mismo lugar que lo contuvo hasta su último respiro. Él pasaba mucho tiempo al lado de sus caballos, y era justo que decidiera quedarse allí todo el tiempo posible. Amigos, familiares y allegados al rey del jaripeo, se presentaron a dar un último adiós al hombre que tantas alegrías les dio. Sus familiares fueron los encargados de recibir a quienes quisieran acercarse al lugar. En el centro del jardín del rancho ubicaron el féretro y las coronas con flores blancas rodearon el lugar acompañando a sus guitarras favoritas. Se celebró una misa y se abrió el lugar para quienes se quisieran acercar a presentar sus respetos durante dos días. Luego se lo trasladó hasta la Catedral de Cuernavaca, donde se hizo una misa de cuerpo presente para los más íntimos y finalmente se lo regresó al rancho en Juliantla, donde fue sepultado. Una semana después de su muerte, Sebastián recibió una celebración de su vida en el Centro Cultural Roberto Cantoral, en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Con el ataúd en medio del escenario, familiares y amigos hicieron guardias de honor a su alrededor para despedirlo. En el lugar estuvieron presentes artistas de renombre como Armando Manzanero, Ana Bárbara, Diego Verdaguer, Pedro Fernández, entre otros. Su hijo mayor, José Manuel, fue el encargado de tener las primeras palabras del acto en las que recordó el legado de su padre e hizo hincapié en la emoción que tuvo durante todos los días al ver el cariño de la gente para con su padre y su familia. Luego de esta ceremonia, el cuerpo del artista fue trasladado nuevamente al rancho donde estaba pactado que sería cremado, para luego decidir dónde descansarían sus restos. Sin embargo, y a pesar del dolor de la pérdida y el proceso de la despedida, José Manuel reveló ante los medios el mismo día del funeral que al día siguiente estrenarían un sencillo inédito de su padre sin mencionar el nombre. Después del fallecimiento del artista, se comenzó a hablar del patrimonio a su nombre y cómo sería el testamento. En el año 2022, una nota de un medio local aseguró que la fortuna del cantante asciende a un monto de 40 millones de dólares, siendo una de las más grandes fortunas del mundo de la música y que también podría continuar creciendo gracias a las canciones inéditas que dejó el artista que están bajo el poder de José Manuel Figueroa y sumado a sus derechos de autor. Actualmente no se tiene una cifra exacta del patrimonio a su nombre, pero se dio a conocer que existen un total de 51 propiedades a su nombre distribuidas en los estados de Morelo, Guerrero y Veracruz. Sin embargo, el representante legal del artista explicó que la mayor parte de las propiedades se encuentran en malas condiciones, ya que no se les dio el mantenimiento necesario durante años, además de los factores como la ubicación geográfica y los conflictos que pueden rodear cada zona. Sus hijos, por otro lado, tuvieron declaraciones que desataron la curiosidad del público. José Manuel Figueroa, hijo mayor del cantante, reveló que tanto él como sus hermanos habían heredado deudas, mientras que su hermana, Joeri Figueroa, denunció que existen bienes y cuentas bancarias ocultas que le pertenecieron a su padre y que no fueron tomadas en cuenta en la repartición de bienes, complicando el proceso legal aún más. Tras el reciente fallecimiento de Julián Figueroa y sumado a la muerte de sus dos hermanos mayores, existe cierta incertidumbre con respecto a la repartición de bienes que aún sigue en un proceso legal que está lejos de ser sencillo. Julián, Las Palmas, tú tienes una casa en tabachines, igual como Déjàvé, igual como Déjàvé le corresponde la casa que está al lado de Las Palmas, ¿verdad? Y a Sara Lea le dieron una casa en Culián y una casa en Las Vegas. ¿Y dónde está mi casa? Porque yo también soy hija, porque yo no me aparecí después, yo viví en un matrimonio, yo fui cría en un matrimonio. Entonces si yo digo las cosas falsas, la verdad no gano nada, así como ustedes dicen, yo vivo muy bien, gracias a Dios, pero no por eso no me pertenece lo que mi papá me da. Por el momento se cree que la fortuna del Rey del Jaripeo se repartirá entre los cinco hijos restantes, sin embargo se especula con la posibilidad de que personas como Maribel Guardia, Imelda Garza o José Julián, madre, esposa e hijos respectivamente de Julián Figueroa puedan tener acceso a la parte correspondiente del joven al ser uno de los herederos. El Rey del Jaripeo era un verdadero cantante del pueblo. La gente lo describía como una persona muy humana y sencilla que le gustaba complacer a sus fans desde el escenario, no solo con sus canciones, sino también compartiendo anécdotas y escenas de su vida familiar. Era un hombre entregado y dedicado a su público, pero también a sus amigos y colegas, quienes no tardaron en compartir su tristeza y buenos deseos mediante las diferentes redes sociales. La vida y la carrera de Joan Sebastián quedaron marcadas en la historia de la música de México y eso es algo que se notó claramente al momento de despedirlo. Artistas de diferentes géneros, edades y nacionalidades se pronunciaron para darle sus respetos y un último adiós al artista, a quien tal vez tuvieron de referente o quizás tuvieron la suerte de compartir algún proyecto. Algunos de los que más se destacaron fue la despedida de Alejandro Fernández, quien pudo conocer y compartir con el cantante gracias a la amistad que lo unió con su padre Vicente. En redes agradeció por sus canciones y su poesía, mencionando que quedarán tatuadas en sus corazones. La legendaria Ana Gabriel lo despidió con un sentido mensaje. Gracias maestro y amigo por dejarnos tus canciones, esas que llevarán entre líneas tu recuerdo. Descanse en paz. Talía por su parte expresó, Dios te dio uno de los dones más hermosos que existen en esta tierra, el don de tocar el corazón de las personas con tus palabras y tus melodías, con tu sonrisa y tu ejemplo de vida. Diego Verdaguer decidió despedir a su gran amigo con pocas palabras, pero sentidas. Tantos momentos, tanta ilusión, tanta inspiración, tantas canciones, tanto amor no se apaga, se traslada, es eterno. Sus palabras, sumadas a las de otros artistas, fueron el brazo colectivo de la industria para despedir a uno de los más grandes, cuyo legado quedará por siempre cementado en las raíces de la historia musical nacional. Volando del sur llegó una paloma anida En mi corazón quedó Tras ella quiere volar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!